hola qué tal cómo estáis espero que muy bien y que hayáis pasado muy bien la semana mirar hoy os traigo el tutorial de esta camiseta o en un jasellito de verano sin manguitas muy fácil de hacer y está hecho todo de varetas es muy fácil de realizar vale y está abierto en los lados vale con sus presillas y sus ojales vale se abre por aquí y es está tejido ya os digo con varetas y luego con punto debajo por aquí por los lados por los lados de la manga está hecho en dos piezas una pieza es la espalda y las dos mangas y otra pieza el delantero y se unen aquí en aquí en los lados es bueno cuando vamos a empezar a hacer la sisa se cuenta en la sisa y se trabaja todo en redondo vale como os digo es muy facilita vosotros la podéis tener como queráis la podéis hacer de esta hecha enseguida de los colores que queráis para ahora para el verano es una talla para de cero a tres meses vale y ahora os explicaré cómo la podéis hacer más grande si queréis empezaremos haciendo una cadena de 54 cadenetas 54 puntos 3 5 6 una vez tenemos los 54 puntos vale subiremos tres puntos de cadenetas más y estos nos van a hacer como un nos van a contar como una pareta y vamos a hacer lo siguiente 15 15 varetas que será una manga como sabéis las varetas es enganchando la hebra de hilo y sacándolo y en cada punto vamos a hacer hasta 15 varetas contando los tres puntos de cadeneta serán 16 una vez tenemos los 16 las 16 varetas hechas lo que vamos a hacer es un punto de cadeneta y en el mismo punto vamos a hacer una vareta y ahora tenemos que hacer hasta llegar a 22 varetas contando está también vale hacemos aquí dos varetas juntas estas son las 16 de la manga y una dos y 20 más 22 que son lo que va a ser la espalda cuando ya tenemos los 22 varetas hechas de la espalda lo que haremos será otro punto de cadeneta y en el mismo punto vamos a tejer otro vale y tejeremos 16 varetas que son las 16 varetas de la otra manga si vemos que cuando llegamos a los 16 puntos que nos sobra mucha cadena lo que tenemos que hacer es deshacerla yo siempre hago cadena de más porque sabéis que sea más vale que sobre que no que falta entonces cogeremos y desharemos la cadena que es muy fácil sólo hay que abrir el punto un poco y sacarlo vale y así nos evitaremos el tener que volver otra vez a deshacerlo todo y y tener que volver otra vez a hacer las cadenas y otras hacer las varetas ya tenemos la primera vuelta hecha lo que haremos será girar la labor y introduciremos en este primer punto vale el ganchillo y lo sacaremos y haremos como haremos un punto abajo subiremos dos puntos de cadeneta más y así nos aseguraremos que esto es como una vareta en vez de hacer los tres puntos de cadeneta haremos esto y así sabremos que lo hemos hecho nos aseguraremos de eso porque hay veces de que este primer punto igual que el último tendemos a comer nos lo vale una vez hemos hecho esto vamos a hacer otra vareta en el mismo lugar o sea un aumento y continuaremos haciendo las 16 varetas hasta llegar al primer a la primera esquina a la primera esquina cuando ya hemos llegado a la primera esquina lo que vamos a hacer es en este en este agujero lo que hemos hecho creado aquí con un punto de cadeneta haremos una vareta o sea aumentaremos 1 haremos otro punto de cadeneta y en la mismo haremos otra vareta y seguiremos trabajando lo que es la espalda todos los puntos o sea que como ya hemos creado aquí otro otro agujero con el punto de cadeneta si queréis lo que podéis hacer es poner una señal y así sabréis en la siguiente vuelta que ahí es donde tenéis que aumentar continuaremos tejiendo la espalda hasta llegar ahora a la segunda esquina que haremos lo mismo aumentar uno y uno ya hemos llegado a la esquina vale pues aumentaremos un punto un punto de cadeneta y ya otro punto y continuaremos con la manga si queremos nos ponemos otra señal para saber que en la siguiente vuelta aquí es donde tenemos que aumentar la vez vamos llegando al final teniendo con que contar como veis hemos aumentado uno aquí pues hasta aquí hasta el final nos tienen que quedar 16 puntos que son los primeros que hemos puesto os lo digo para que lo contéis y no perdáis estos últimos este último punto o sea que tenemos que tener 16 yo tengo 15 y el que voy a hacer es el 16 y hago el 16 y un aumento o sea cada vez que comienzas y cada vez que terminas hay que aumentar giramos la labor y vamos a hacer lo que hemos hecho en la anterior vuelta que es introduciremos el ganchillo aquí en este primer punto haremos como un punto bajo subiremos 2 y en este mismo y hacemos otro aumento hemos comenzado hacemos otro aumento y ya solamente tenemos que ir haciendo las varetas hasta que lleguemos a la señal y en esta señal volveremos a aumentar ya hemos llegado vale entonces en esta esquina volveremos a hacer lo mismo es todo igual todas las vueltas igual aumentaremos uno haremos un punto de cadeneta y volveremos a aumentar otro para en la espalda y volveremos continuaremos haciendo la espalda hasta el otro en la otra esquina vamos a la esquina y lo mismo sacaremos el cuenta señales este y aumentaremos un punto lo haremos un punto de cadeneta y otro punto ya para la manga y cuando lleguemos al final lo que tendremos que es aumentar en el punto del final vale daremos la vuelta y comenzaremos como hemos comenzado en las anteriores vueltas vale aumentando y aumentando final y aumentando en estas esquinas vale trabajar en mi caso sobre unos nueve centímetros nueve centímetros y medio casi diez canesú vale nueve centímetros o diez o cuatro pulgadas y envueltas son diez vueltas entonces si lo queréis hacer más grande solamente tenéis que añadirle al principio en el cuello citó unas unas cadenas más unos puntos más vale con tener en cuenta que luego lo tenéis que partir en tres y luego el delantero delantero ahora lo que tenemos que hacer es los mismos puntos que le hemos puesto a este delantero que han sido 22 vale vamos a ponerlo en él esto en la espalda perdón los mismos puntos que hemos puesto en la espalda vamos a ponerlo en el delantero o sea 22 una cadena vamos a hacer una cadena de 22 puntos una vez tenemos los puntos de cadeneta los 22 puntos lo que vamos a hacer es subir tres puntos más vale y contando los tres puntos de cadeneta vamos a realizar 22 varetas ya tenemos los 22 las 22 varetas lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer lo mismo vale introduciremos el ganchillo y haremos el punto bajo con las dos cadenetas y aquí mismo ya empezaremos a aumentar y haremos otro punto en el mismo sitio trabajaremos y las otras varetas restantes y al final de la vuelta entonces aumentaremos como hemos hecho en en las anteriores en en si en las anteriores vueltas que hemos hecho al principio dejarse y haremos lo mismo cogeremos y aumentaremos en el último punto tercer huil cerciorando nos bien de que tenemos todos los puntos vale que no nos hemos comido ninguno y una vez hemos llegado al último punto cogeremos y aumentaremos daremos la vuelta y empezaremos y otra vez lo mismo haciendo el punto los dos puntos de cadeneta y en el mismo punto volveremos a aumentar y así sucesivamente hasta completar las diez vueltas o bien no como queráis vosotros medirlo eran 19 centímetros y medio cuatro pulgadas o como vosotras queráis hacerlo de grande una vez tenemos ya el trozo del delantero hecho vale lo que vamos a hacer es unirlo todo tendremos en cuenta mucho lo que va a ser el derecho y el revés de la labor entonces como hemos empezado vale la primera vuelta esto es el derecho y esto como veréis es el revés intentaremos casarlo no sea cosa que nos demos la vuelta a esto y lo vayamos a hacer de de diferente manera porque si no se notaría se notaría no coincidirían las rayas no coincidirían vale y ahora para unirlo lo que vamos a hacer es empezar por una esquina de la espalda entonces por esta esquina de aquí de la izquierda como hemos terminado con una vuelta del revés entonces empezaremos por el derecho empezaremos por el revés tenerlo en cuenta esto vale que las varetas son de distinta manera hechas de derecho que hechas del revés entonces cogeremos y subiremos tres puntos y empezaremos dejando perdido el hilo este debajo empezaremos todavía haremos toda la espalda de varetas continuaremos hasta alcanzar la otra esquina una vez hayamos hecho la espalda lo que vamos a hacer va a ser cinco puntos de cadeneta a continuación después de la espalda los cinco puntos de cadeneta perdonar entonces hacemos uno dos tres cuatro y cinco vale y entonces ahora lo que vamos a hacer es unir la manguita con el delantero nos vamos a cerciorar bien vale de que todo está en veis el derecho de la labor con el derecho e y entonces ahora cogeremos y uniremos el último punto con el primer punto este del delantero y cogeremos y haremos y haremos una vareta lo vamos a unir con una vareta perdón dimos los dos si quieren unirse con una vareta nada no hay manera vale y entonces ahora ya seguiremos con el delantero solamente vale hemos unido la espaldita y la espalda con el delantero con un punto de vareta y ahora vamos a continuar solamente con el delantero esto lo dejaremos así porque luego va un va a ir una presilla alrededor entonces ahora nos olvidamos y nos vamos al delantero y continuamos hasta el otro borde que haremos exactamente lo mismo ahora como ya voy a llegar al último punto del delantero vale lo que voy a hacer es clavar el último punto con el primero vale y haré la vareta no sé si se ha visto a ver que me desencuadra el último punto con el primero de aquí de la manguita sacamos y realizamos una vareta y entonces haremos otra vez los 35 puntos de cadeneta y engancharemos ya en el primer en el primer punto que hemos hecho vale con punto deslizado y ahora empezaremos a trabajar en redondo pero no vamos a trabajar en redondo así todo en redondo que se queden todas las varetas de un mismo lado sino que ahora tendremos que dar girar a la izquierda para que nos salga una del derecho y una del revés una del derecho y una del revés eso sí lo queréis y lo queréis hacer todo todo del derecho no tenéis otra complicación nada más que trabajar en redondo vale y ahora voy a levantar tres puntos de cadeneta 2 y 3 y aquí empezaré en las mangas girando hacia el otro lado 2 y aquí empezaré en las mangas girando hacia el otro lado vale haré los cinco puntos 3 1 2 3 4 y 5 y ya vamos a trabajar todo en redondo pero girando en cada en cada vuelta para que nos salga como hemos hecho el delantero no como hemos hecho el can eso vale pues nada ahora continuamos tejiendo cuando llegamos aquí a los cinco puntos de cadeneta haremos las cinco varetas veis cuando lleguéis aquí a la cadenas vale volveremos a hacer otra vez lo mismo hay que trabajar un si os aclaráis más una vuelta por dentro y otra vuelta por fuera ahora está estamos trabajando por dentro vale y luego la trabajaremos por fuera de la labor si eso sí si os así 3 y 25 vale y continuaremos ya estamos llegando al final de la vuelta vale entonces vamos a hacer lo que hemos hecho antes pero ahora la siguiente será trabajando por fuera vamos a juntarlo con un punto deslizado uniremos y entonces daremos la vuelta y por fuera de la labor por aquí vale seguiremos trabajando y así sucesivamente hasta que tengamos el largo deseado y una vez tenemos el ancho desde el largo deseado vale que yo he hecho un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez hace 14 vueltas vale o desde la sisa al hasta abajo son seis pulgadas o seis pulgadas son dieciséis quince centímetros cuarenta y seis cuarenta y seis cuarenta y seis centímetros de contorno 18 pulgadas y de alto vamos a medir la espaldita que del cuello citó hasta abajo son las nueve pulgadas y media o veinticuatro centímetros vale ahora para ya lo tenemos y entonces vamos a hacer lo que es una presilla en esta parte para coserle veis unos botones y entonces la parte tiene que quedar así y ahora os enseñaré a hacer los ojales y se abotona de esta manera para hacer la pris la presilla iremos cogiendo puntos vale siempre cogiendo los de por el derecho de la labor vale igual que en una parte nos tienen que quedar en la otra yo por ejemplo a mí me han salido sobre unos veinte en el anterior en las anterior presillas que he hecho en la manguita y aquí más o menos tienen que quedar los mismos vale se irá recogiendo todo punto bajo como veis vale sin sin tampoco comiéndote mucho mucho tejido simplemente donde toque pues se hace y ya está no hay que calentarse la cabeza y nada vais haciendo presilla hasta abajo hasta aquí hasta la esquina de abajo una vez habéis llegado veis al final de la vuelta al final de la presilla le haremos la vuelta y vamos a hacer yo he hecho dos puntos bajos vale y los los ojales los hechos de tres puntos de cadeneta hacemos tres puntos de cadeneta y contamos uno dos y tres y en el cuarto hacemos otros tres puntos de cadeneta y en el cuarto hacemos otros tres puntos de cadeneta hacemos otros tres puntos de cadeneta y si veis que aquí al final se os tienen que quedar dos vale en vez de saltar 34 que no me llega a mí saltáis dos tenéis que vosotras y casarlo vale más o menos para que os quede una separación así da lo mismo un punto más que un punto menos tampoco se nota pero que lo tengáis en cuenta para que se os case el dibujo el dibujo no que se os casen los los ojales sabéis que tenéis que poner uno al final y uno al principio y uno en medio si lo queréis hacer de más botones eso ya es cosa vuestra que no como que cada una yo he puesto tres solamente vale pues nada dais la vuelta y subimos un punto de cadeneta y hacemos los dos puntos bajos y dentro de la cadeneta tres puntos bajos uno dos y tres aquí los puntos que hayamos hecho y en mi caso he hecho cuatro dos tres y cuatro y dentro tres uno dos y tres y aquí continuáis dos tres cuatro uno dos tres y los dos del final uno y dos cortamos el hilo y sabéis que más o menos los tienen que quedar ya os digo una separación que no se note mucho vale pues ya tenemos hecho los ojales veis que fácil son los ojales en punto de ganchillo se hacen así si vosotros estáis trabajando os lo digo ya por si queréis saberlo si estáis trabajando en punto de vareta lo mismo los ojales son siempre de unos puntos de cadeneta si vais a poner unos unos botones poquito más pequeños pues ponéis en vez de tres ponéis dos o incluso yo hay veces de que he puesto uno según el botón que vayas a poner ahora para hacer la otra parte hemos hecho esta que es donde van los ojales que es la parte de el delantero acordaros la parte del delantero es la que lleva los ojales veis entonces ahora lo que vamos a hacer es la parte de la manguita y para ello también empezaremos por el derecho de la labor y cogeremos los mismos puntos más o menos que te hemos hecho en la otra parte vale y de la misma manera sin hacer la lo de los ojales o sea en la tira de ojales no no se hace la de dentro se hace solamente tres vueltas en punto de punto bajo cogemos desde aquí desde la esquinita veis donde está unido y cogemos y hacemos lo mismo sacamos y vamos cogiendo dejaremos por dentro también el hilo para que cuantos menos rabos que digo yo hayan mejor vale iremos cogiendo sin comer la labor ni tampoco hacer puntos de más se van cogiendo veis y hasta llegar al final de la labor una vez lleguemos allí daremos la vuelta y así continuaremos tres vueltas más más o menos contáis los puntos que habéis hecho vale y veis hasta aquí hasta el final una vez llegáis aquí todo esto este rabo y todo hay que luego coserlo bien vale con una aguja lanera daremos la vuelta y continuaremos hasta abajo dos vueltas más ahora lo que vamos a hacer va a ser con un hilo vale como aquí se nos ha acabado el hilo lo que vamos a hacer es juntar las dos presillas las dos presillas de las dos presillas un poco aquí bajo o sea la presilla de la manguita y la presilla d delantero veis aquí entonces lo juntamos un poquito con una hoja lanera vale y así bien como vosotras sabéis que yo no sabéis que no se cose pues se cose pero vamos que no no es mi fuerte vale lo hacéis y lo juntáis así para que se quede veis así juntadas juntas las dos juntadas fíjate me estoy yo ya me invento las palabras y todo vale y nada ahora coseremos los botones que aseguro que todas ahora habéis cosido botones uno en cada por supuesto nunca da eso en la presilla de aquí abajo como he hecho aquí en esta parte vale y ahora os quería yo hacer el unboxing de los botones que me hace mucha gracia los vídeos estos de los unboxing que son que es una caja vamos en español y que tengo pues que voy voy comprando y son todos botoncitos para para bebés yo los quería enseñar porque son muy graciosos tengo de estos de setitas que también hubieran ido muy bien pero lo querían de de balón de fútbol tengo de cochecitos veis mirar qué gracioso de cochecitos de de mariposas esto ya los he hecho varias veces en las botas rojas que hay de cocodrilo están estas de estrella también de estrellas de hipopótamos bueno pues eso os quería enseñar que me hacen mucha gracia me los botones no sé yo por qué bueno pues yo he decidido ponerle estos que son un balón de fútbol porque para un chiquillo y le quedan muy bien aunque estos de las de las martín de las setas también lo que pasa es que esto lo venden en los bazares por si alguna en españa no sé pero en los bazares estos chinos venden un montón lo que pasa es que vienen en bolsitas pequeñitas y vienen tres de cada color entonces yo siempre que puedo que voy al bazar y traen nuevos pues cojo dos o tres porque así tengo de varios para varios colores y no pongo en tres botones de un mismo color si los quieres poner todos no tienes bueno que me enrollo vamos a coser los botones bueno y al final así es como ha quedado el jarselito es una camiseta de manga corta no tiene manguitas vale muy fresquita para el verano está está tejida toda ambareta es muy fácil de hacer y si queréis ponerle mangas solamente tenéis que seguir vale la estela de la manga o sea el redondel de la manga lo tejéis y ya está si lo queréis con manguitas no tenéis ningún problema vale pues nada espero que os haya gustado si os ha gustado por favor darle al like muchas gracias por verme os espero la próxima semana un beso para todos